Los servicios portadores de telecomunicaciones proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos de red. Son utilizados por lo general para la transmisión de datos. Para conocer el funcionamiento del servicio, entrevistamos a Andrea Ruiz, servidora de la Dirección Técnica de Control de Servicios de Telecomunicaciones de Arcotel. La ingeniera Ruiz nos cuenta cómo está constituida una red de servicios portadores. Los parámetros de calidad del servicio portador son cuatro que fueron aprobados en el año 2002 y siguen vigentes hasta la presente fecha. El primer parámetro de calidad es el porcentaje de averías. El segundo parámetro de calidad es el tiempo promedio de reparación de averías. El otro es el porcentaje de averías mayores a ocho horas. Y el último es el porcentaje de disponibilidad. Estos parámetros son muy importantes porque podemos ver cómo la red está operando durante todo el año. Estos parámetros se los calcula mensualmente, aunque el cumplimiento se lo hace de manera anual. Además, entre otros temas, se refirió a quiénes son los usuarios del servicio. El ente de control en el año 2014 hizo un análisis más profundo del reporte de usuarios que enviaban los prestadores del servicio portador. Nos dimos cuenta que los accesos a última milla para dar el servicio de acceso a Internet lo estaban poniendo como un cliente portador y estaban inflando las estadísticas portadoras que no eran reales. Por su parte, en una visita a CNT, conversamos con el ingeniero Darwin Mora, gerente técnico de CNT, quien nos describe los servicios portadores que se brindan en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Nosotros transmitimos lo que se denomina los servicios finales, estos por ejemplo, telefonía, servicios de difusión, como por ejemplo la televisión, o servicios de valor agregado como el Internet. En este caso, por ejemplo, CNT tiene una red de transmisión sumamente fuerte que permite garantizar esos servicios portadores, dando confiabilidad y disponibilidad. La red de servicios portadores está conformada por los sistemas de transmisión de alta capacidad instalados e interconectados en todo el territorio nacional, salvo aquellos que se interconectan a centrales de una misma empresa y en una misma área urbana. La red de transporte de CNT se sustenta sobre la red de fibra óptica más grande que tiene en el país, sistemas de conmutación óptica de WDM, que son sistemas de conmutación que permiten tener diversas rutas físicas asegurando esa disponibilidad y esa confiabilidad. Según los datos publicados por la Arcotel, hasta enero del presente año, la cantidad de usuarios de servicios portadores se ha reducido en los últimos años, mientras que la cantidad de enlaces aumentó. Normalmente un prestador de servicio portador registra en la Arcotel las modificaciones a su red, principalmente la red de transporte, la de acceso. También registran el contrato de reventa de servicios, que es muy importante, porque con eso podemos nosotros verificar cuáles son los revendedores y poder hacer un control más adecuado. Es importante mencionar que la Arcotel norma los aspectos técnicos mínimos requeridos para la prestación de los servicios portadores de telecomunicaciones en Ecuador, el porcentaje de averías, el tiempo medio de reparación de averías, la disponibilidad de servicio, entre otros. Nosotros día a día vamos ampliando nuestra red de transmisión, porque la misión y la visión de esta empresa de CNT es llegar a cada sitio del país comunicándonos en la mejor forma. Los requisitos para que una persona natural o jurídica pueda obtener o renovar su título habilitante como prestador de los servicios portadores puede ser consultado en www.arcotel.gov.es